¿Vamos o qué? ¡En el blanco! ¡Siguiente! ¡Ahora quedan dos! ¡Hora de construir! ¡Te llevaré eso! ¡Ya lo tengo! ¡No quedas quieto! ¡Aquí vienen! ¡Mango! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Se atascó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Cantoció! ¡Aquí! ¡Aquí! Heyốt! ¡Quédan cinco! ¡No viento, mente! ¡Sólo quedan dos! ¡Hora de fortificar! ¡Ya lo tengo! ¡Abró conmigo! ¡Listo! ¡Vamos a ganar tiempo! ¡Aquí vienen! ¡Tiene todo lo que tiene! ¡Ey! 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 ¡Y! ¡Miren lo que tenemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ese lo ha hecho! ¡Nos atacan enemigos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hora de fortificar! ¡Arojos preparados! ¡Afermativo! ¡Arojos preparados! ¡Pinchos preparados! ¡Lo tengo! ¡Gracias! ¡Arojos preparados! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! ¡Señor, lo destruimos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Solo queda en red! ¡Solo queda en red! ¡Solo queda uno! ¡Hora de construir! ¡Listo! ¡Galabro de cuchillo instalado! ¡Galabro de cuchillo instalado! ¡Eso está hecho! ¡Galabro de cuchillo! ¡Galabro de cuchillo! ¡Galabro de cuchillo! ¡Galabro de cuchillo instalado! ¡Galabro de cuchillo! ¡Galabro de cuchillo! ¡Sí! ¡¡Quierre enfermo Coalition! ¡Sinculpad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se acabó! ¡Ya lo tengo! ¡No queda tiempo, aquí viene! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven aquí! ¿Qué te pasa, amigo? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vamos, chate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listo en el propio arco! ¡Eаша! ¡Aiteriенно! ¡Aimeros en el mating Ok! ¡A siempre me haces! ¡Mi segundo nieve equipment! ¡Aどうas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí, prepárense! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.